Hola, aquí Mariano Godoy de cursosaft.com. He venido hoy aquí a este lugar con mucha naturaleza, que es un bosque precioso que está muy cerquita de mi casa, unos 10 minutos caminando, para enseñarte, darte la segunda herramienta para que sigas volando como las águilas. La segunda herramienta que quiero compartir contigo se llama torrente de apreciación y se trata de lo siguiente, es muy simple, se trata de comenzar a apreciar todo aquello que te gusta en la vida. Empezar a apreciar los pequeños detalles, tanto de las personas como de los lugares, como de tu trabajo, como de ti mismo, empezar a observar y apreciar todo eso. Eso va a hacer que tu energía se eleve y se eleve y se eleve y se eleve, crezca en grandes proporciones y tengas muchísimos mejores resultados en tu vida, dado que los resultados dependen de la energía que tienes. Yo comencé a hacer ese ejercicio hace unos años, cuando tenía un conflicto muy grande por el lugar en el que vivía, porque no tenía justo entornos naturales, y al empezar a hacerlo, observando las flores de los árboles por las carreteras por las que iba, los céspedes, etcétera, etcétera, de repente, un día paseando, me di cuenta de que atravesando una pequeña valla, daba un grandísimo bosque, que es una reserva natural. Con lo cual mi sorpresa fue enorme, llevaba un año viviendo ahí al lado de un bosque enorme y estaba protestando internamente justo porque no tenía eso. Entonces, quiero que aproveches este ejercicio para subir tu energía mucho y apreciar, ya sea el dinero que tienes, ya sea lo que sea de bueno que está pasando en tu vida, y puedas seguir creciendo y volando. Eso es todo, Mariano Godoy de cursocdft.com. Muchas gracias.